El efecto económico de la pesca deportiva en Mequinenza es incuestionable. Alrededor de esta actividad se ha consolidado en los últimos años una red de empresas de servicios, guías y campings en las orillas del Ebro que atiende a los numerosos turistas europeos que llegan sobre todo en primavera. Vienen en busca de la captura más espectacular. Son las nueve de la mañana y en este camping se respira ambiente de pesca y predomina el idioma alemán. Es el Niktels Ebro Angel Camp. A pesar de su nombre, es un camping ubicado en Mequinenza junto a la orilla del río Segre. Unas instalaciones que se han reformado en el último año para acoger a un turista europeo y amante de la pesca. Claude es guía de pesca profesional y también el encargado del recinto. Llegó a Aragón hace 30 años. Claude, supongo que estas vistas tan espectaculares que tenemos de Mequinenza y del río Segre es uno de los principales atractivos de este camping. Por eso se llamaba Bellavista y es verdad que tenemos una vista estupenda desde aquí. Creo que es el único sitio de Mequinenza con un sitio tan elevado y que podemos ver el castillo, el pueblo y todas las montañas. Es estupendo. ¿De qué países proceden esos pescadores que se alojan aquí en el camping? Supongo que es muy variada, ¿no? Pues sí, varía mucho, varía mucho. Entre, vamos a ver, suizos, suizos alemanes, austríacos, alemanes, muchos alemanes, de los míos, de franceses, de Bélgica, de todos los países, de Europa, de todos los países. Yo tengo un mercado fuerte de italianos también. Y después, fuera de Europa, también tenemos un mercado, claro, más pequeño. Pero hay gente que viene de Estados Unidos, de China. Hemos tenido gente que venía de China. Mucha gente nos enterra de la fama internacional de Mequinenza. Y lo vemos con la cantidad de países diferentes que recibimos aquí. ¿Cómo conociste Mequinenza y de dónde procedías? Y he venido aquí la primera vez en 93 para ver lo que era, porque yo pescaba allá el siluro en Suiza, los tenemos también en Suiza. Y me enteré de lo que era, y estupendo, me ha gustado tanto que he venido varias veces de vacaciones y un día no me fui. Me he quedado a vivir aquí, he cambiado de vida. Y actualmente es una de las personas que mejor conoce el río Ebro. Por eso, hoy va a ser el guía de pesca de Patrick. ¡Perfecto! Es en la zona conocida como La Playeta el punto donde descargan la embarcación. Y una vez en el agua, es momento de presentar el entorno. ¡So, Patrick! ¡Ya! ¡Velkommen a este schöne Ebro! ¡Dankie sehr! ¡Das es de Obro Stause, que se llama Mar de Aragón! ¡Ok! Es del lago de Mequinenza. Sin perder más tiempo, se centran en el embalse. Hoy hace viento y Clot busca una zona tranquila. Resguardados del aire, preparan los anzuelos. Es temporada de lucioperca, un pez de color verde oscuro que se pesca en las profundidades del río. El chuperca es un pez muy, es un depredador, pero muy versátil. Es decir, que cambia de comportamiento de día a día. Ya que cambia de profundidad, de mes en mes, según la tamporrada, las pescamos en varias profundidades. Pero más que esto, es su comportamiento. Que un día quiere un señuelo de color muy agresivo y otro día, o otra hora, va a ser un señuelo de otro color. Por eso tenemos tantos colores y tantos tamaños. El sonar indica que debajo de la barca hay 19 metros de profundidad y en la pantalla aparece alguna lucioperca. Momento que aprovechan para tener alguna captura. Hay una lucioperca que está abajo y quiero ver su reacción con el señuelo al lado. Para ello, mueven el señuelo con pequeños saltos para sacarla de su escondite. Mientras Claude prueba suerte, queremos conocer la historia de Patrick. Patrick, ¿de dónde eres y cómo conociste a Mequinenza? ¿Qué tipo de pesca te gusta practicar? ¿Y qué es lo que te gusta de este sitio, de este lugar? La mañana avanza y Claude cambia de técnica. Ahora intenta hacer una pesca en vertical. Mirando el sonar, lanza el señuelo en el punto donde aparece una lucioperca para llamar su atención. Sin embargo, el viento está complicando la jornada. En las zonas se pueden ver el señuelo y los peces. Eso también es rico de conocimiento, porque vemos en directo el comportamiento del pez. Y se ve que cuando se acerca el señuelo, pues se va la lucioperca. Hemos probado también al lance, hemos probado en poca agua, en agua profunda. Y nos hemos enterado que en poco tiempo, que es más que complicado. Entonces, no vale la pena tampoco perder más tiempo. Que el próximo momento, que será igual mejor, va a ser atardecer, anochecer. Estamos en temporada baja, pero hemos visto dos o tres barcas por aquí. ¿Qué supone la pesca para Mequilense, para este entorno? Pues lo que vemos hoy, justamente, se ve que el turismo va subiendo. Porque en el mes más bajo, hemos visto bastante barcas. Es bastante por un mes bajo. Si verías lo mismo a la temporada alta, hay 50 barcas. Hoy hemos visto seis. Pero por el mes de mayo, es ya mucho. El embalse de Mequilense atrae a 16.000 pescadores al año. Aficionados que llegan atraídos por capturar un siluro de gran tamaño. Pero también otros ejemplares, como el Plak Bas o la lucioperca. Peces de gran interés europeo, que impulsan el turismo en el medio rural aragonés. ¡Gracias!